Entres a mi corazón, porque no te importa mi pasado, solo mi presente y mi futuro. Gloria a Dios, alabamos sea Jesucristo, te alabamos, te adoramos Jesús, bendito sea Jesucristo. Gloria, gloria, gloria a Dios, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, baja desde el cielo. Te alabamos Jesucristo, te bendecimos, te glorificamos. A ti Jesucristo, toda la gloria, la honra y la alabanza de Jesús, por los siglos de tus siglos. Amén, amén, amén. Te voy a dar bienvenida a los Padres Matos, a los Padres Matos, a los Padres Matos, a los Padres Matos. Muy buenas tardes, queridos hermanos, sea todo bienvenido a la Parroquia Santa Sofía. Queremos dar la bienvenida al Padre Tomás que nos acompaña en esta visita maravillosa en nuestra Parroquia Santa Sofía. Y queremos hacer en este momento un encuentro personal con su testimonio. Y también esta mañana hemos tenido una misa parroquial, compartiendo con el Padre. Hoy día va a ser una charla y una oración de sanación al final. Y mañana, recordarles, lunes y martes tenemos misa con imposición de mano, adoración al Santísimo. Entonces motivar a que puedan asistir muchos enfermos para recibir la gracia que Dios realiza por medio del Padre Matos. Así que, bienvenido Padre Matos. Muchas gracias por estar aquí. Padre Danilo y todos los hermanos y hermanas de este parroquia, buenas tardes. That is the only Spanish I have. No mucho, no puedo hablar en el mismo idioma. And Padre Danilo, thank you very much for welcoming me in this celebration. I remember last time... Me acuerdo anoche. Last time we had a few celebrations here. La última vez que vine, tuvimos un par de celebraciones aquí. Cada vez que soy invitado a una parroquia o a un grupo, yo siento y entiendo que es, entiendo que es por la mano de Dios. No hay sanación que ocurra sin la mano de Dios. No hay sanación que ocurra sin la mano de Dios. Estamos reunidos aquí con un corazón y una sola mente para alabar y adorar a Dios. Cuando seguimos adorando al Señor. Cuando empezamos a adorar y agradecer al Señor, el Señor sigue tocándonos. Cuando le decimos al Señor, porque el Señor nos toca completamente cambiamos. Tenemos muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Cuando el Señor quiere que salemos, seremos sanados en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Entonces le decimos al Señor, tocame el Señor, con tu mano sanadora. Sáname, Señor, con tu Espíritu Santo. Cuando somos bendecidos por el Espíritu del Señor, nuestro cuerpo sana. No es necesario que pase mucho tiempo para que nuestro cuerpo sana. Eso es lo que he visto en muchos casos. Hay gente que no puede ver apropiadamente, y de un momento a otro dicen, puedo verlo. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro cuerpo cambia y nuestro cuerpo sana. Así que tenemos que abrir nuestra boca. Y tenemos que pronunciarlo. Y tenemos que decir, tocame el Señor, sáname el Señor, sáname el Señor, tócame el cuerpo, sáname el cuerpo, sáname el cuerpo. Perdón. Si usted está ahí de bien, no puede ver al Señor que el Padre ve. Perdón. Tócame el Señor, sáname el Señor, sáname el Señor, tocame el cuerpo, sáname el cuerpo, tocame el alma, sáname el alma, sáname el alma. ¿Cuántos pecados eres aquí? No, no. Keep your hands up. ¿Todo? ¿Cómo así? E pecado contra ti, Señor. E pecado contra ti, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname mis pecados de juventud. Perdóname mis pecados de juventud. Liberame, Señor. Liberame, Señor. Liberame del mal. Liberame del dolor. Bajen sus manos. Sabemos que no podemos mantener nuestras manos en adotos por mucho tiempo. En unos momentos, o al cabo de unos momentos, nuestras manos van a caer. But we can lift our hearts to the Lord without getting tired. We can open up our hearts to the Lord, and say to the Lord Top a Mi Cuerpo San a mi cuerpo Every time we ask the Lord to touch our body God touches us Every time we say to the Lord Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname mis pecados de juventud God forgives us El Señor nos perdona No estoy hablando de confesión Ahora estamos juntos y le pedimos al Señor que nos perdone Cuando vamos al confesionario por el sacramento No te digo que estoy hablando del sacramento en este momento no estoy hablando del sacramento de la confesión y alabás que estamos pidiendo perdón como grupo ser perdonados y ser liberados como grupo Muchos o todos nosotros necesitamos liberación I remember many years ago we had a celebration en Panamá Recuerdo que muchos años atrás tuve una celebración en Panamá y había una familia ahí y toda la familia iba ahí eran como 60 o algo así y ellos se sentaron en un ciclo y empezamos a alabar y agradecer al Señor y seguimos pediéndole al Señor que nos tocara en un ciclo entonces empezamos a decir toca mi cuerpo toca mis pecados liberame Señor liberame Señor liberame del mal liberame del mal saname Señor saname Señor y mientras continuamos alabando una mujer de unos 25 años esa mujer empezó a llorar y yo le pregunté qué era lo que le pasaba y ella dijo que tenemos muchas ataduras en nuestra familia so I asked her what do you think is the atadura or arm de ataduras or barbecues in your family yo le pregunté cuáles eran las ataduras en tu familia y ella dijo all of our ancestors uno de mis ancestros has stolen a lot of public money money of the country uno de mis ancestros ha robado mucha gala pública del erario público y ella dijo y ella dijo Dios dijo que no robarás but my great grand father has stolen plenty of money y mi tatar abuelo había robado mucho dinero y ella dijo ahora tenemos mucho dinero pero no tenemos paz interior tenemos muchos accidentes de tráfico en nuestra familia y ella dijo que hay muchas enfermedades incluido el cáncer y ella me dijo que ella entendía que todo lo que pasaba en esa familia era porque su ancestro había robado dinero público eso es una atadura Dios dijo no robé Dios dijo no matarás y tenemos que cumplir obedecer los matamientos del señor no sé si alguno de ustedes mata o no ha matado si alguno de ustedes hubiera matado a alguna persona estaría impresionante pero hacemos abortos y el aborto es matar o dar vida de modo que nosotros cometemos ese error vamos contra el matamiento de Dios creemos que es conveniente abortar a un niño pero cuando abortamos cuando matamos pero cuando matamos hay una atadura nos quedamos pegados al pecado hay un efecto posterior a ese pecado y si eso ocurre en nuestra vida podemos limpiarnos a través del sacramento de la confesión pero cuando matamos pero cuando matamos a un niño la sangre de ese inocente clamará al señor ¿ustedes se acuerdan cuando caín mató a abuelo? el señor apareció y llamó a caín y le preguntó ¿dónde está tu hermano? somos responsables por nuestros hermanos y hermanas y el señor castigó a caín la vida una vida sin fin y la verdad ahora tenemos un pecado en nuestra vida tócame tócame señor sáname señor tócame buen асana sáname cuerpo sáname cuerpo tócame algo tócame algo sáname algo sáname algo ten pecado contra ti señor ten misericordia ten misericordia en mi señor ten misericordia de mi señor perdóname señor perdóname señor Perdóname el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, liberame el mal, liberame el dolor, saname el Señor. Ustedes tienen que identificar su dolor físico, su enfermedad físico. Puede que tengan dolor en sus manos, puede que tengan dolor en los hombros, puede que tengan dolor en el cuello. ¿Dónde es que no tiene dolor? Tiene dolor en todas las partes del cuerpo. Cuando van a ver un doctor, cuando uno va al doctor, puede que se venga por acá, allá, por acá. Después de un minuto, el doctor se va a cansar de escuchar todo el hachaque. Y cuando él se agacha para escribir, le va a dar la receta en el papel. Y el doctor le va a pasar una receta y decir, vaya a comprar esta medicina. Y él se va a asegurar de que le des tu dinero. Y él te va a mandar a la farmacéutica. Y él te va a mandar a la farmacéutica. ¿Y tú no sabes qué medicina puso el farmacéutico? ¿Y tú no sabes qué medicina puso el farmacéutico? Pero en nosotros le creemos. Y nosotros le creemos y nos tomamos esa medicina. Si somos sanados, bendito sea usted. Si no somos sanados, vamos a otro doctor. y seguimos viendo adoptores seguimos tomando los remedios y aquí estamos en el freno de todo ¿cuántos de ustedes llevan su olor a la mano del Señor Jesús? muy bien todos ustedes entonces vamos a el pecado contra ti Señor que misericordia de mi Señor perdoname Señor perdoname mis pecados de juventud liberame Señor liberame del mal liberame del dolor liberame del dolor liberame del dolor limpiame el Señor limpiame el cuerpo limpiame el cuerpo limpiame el alma limpiame el alma saname Señor saname Señor y estaban lejos y estaban lejos del Señor Jesús y uno de ellos dijo ¿puedes sanarnos? y el Señor Jesús dijo sí, yo quiero sanar y entonces el Señor Jesús dijo vayan y muéstrense al sumo sacerdote y el Señor Jesús dijo eso ¿por qué? porque estas eran personas con libres cualquiera cualquiera que tuviera su enfermedad no fuera detectado no se les permitía ir al templo de Jerusalén no podían ir al mercado no podían ir a casa vivían en diferentes lugares la gente venía y les tiraba comida no podían ir a sus hijos qué soledad diez de estas personas fueron a ver a Jesús y uno de ellos dijo si quieres puedes sanarnos Jesús levantó su mano y dijo yo quiero un sanador pero anda y muéstrate al sacerdote de modo que ellos pudieran anunciar a la comunidad que están limpios de lepros y cuando estas personas van al templo de Jerusalén ellos se dan cuenta de que la libra ha abandonado su cuerpo y están llenos de gozo porque no hay medicina para la libra uno de ellos volvió a Jesús y se arrojó a los pies y le dijo al Señor no tengo palabras para agradecerte y Jesús preguntó ¿dónde están los otros muertos? diez de ustedes y todos fueran sanados y este hombre no tenía una respuesta por eso el Señor siempre nos está mirando el Señor conoce nuestras enfermedades el Señor conoce nuestro dolor pero tenemos que preguntarle al Señor pedí al Señor pedí al Señor que toque nuestro cuerpo que toque nuestra alma que toque nuestra mente que toque nuestra memoria que toque nuestra imaginación que toque nuestros sentimientos porque cometemos errores con nuestra mente con nuestra memoria con nuestra imaginación con nuestros sentimientos la hija de la rabia es un sentimiento ¿no es verdad? ¿cuántos de ustedes nunca se han enojado? perfecto todos ustedes han estado enojados y cuando estamos enojados perturbamos la paz interior de nuestra familia por todas las veces que hemos estado enojados pongamos nuestro enojo y nuestra testeza en el Señor de donde quiera que estén donde quiera que estén ustedes ahora levanten sus manos al Señor Jesús y díganle al Señor lo siento Señor perdóname he pecado contra ti Señor ten misericordia de ti Señor ten misericordia de los amados perdóname 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 Señor, perdóname mi familia, limpia mi familia, libera mi familia del mal, saname Señor, sana mi cuerpo, sana mi alma, sana mi alma, boca mi cerebro, boca mi cerebro, con tu mano sanadora, con tu Espíritu Santo, boca mi sistema nervioso, liberame Señor, liberame del mal, liberame del dolor, liberame de enfermedad, sana mi Señor. Sana mi Señor, sana mi cerebro, sana mi sistema nervioso, sana mis ojos, sana mis oídos, sana mi cara, sana mi piel, sana mi cerebro, he pecado como tal mi Señor, he pecado como tal mi Señor, que se recorde a mi Señor, se recorde a mi Señor, se recorde a mi Señor, perdóname mi familia, limpia mi familia, liberame de las santaduras, sana mi Señor, amén Señor, Dios te salve María, Dios te salve María, de manera de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la boda de nuestra muerte, amén. 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 ¿Qué paz, no es cierto? le pedimos al Espíritu Santo que viniera sobre nosotros y este lugar está lleno del Espíritu del Señor el Señor dijo donde hayan dos o tres reunidos yo estaré presente en medio de ellos nosotros somos muchos aquí y hemos traído nuestras debilidades y hemos traído nuestro pecado y hemos traído nuestra tristeza nuestra ira y hemos traído nuestras decepciones en la vida ¿qué más? me gustaría decir uno a uno las cosas que han traído cada persona tiene diez segundos no más que eso pero uno a uno pueden decir todas las cosas que la quieren aquí y este es otro otro infecto enfermedad sanción Salación, intermedad, 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 heridas, 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 her en la vida en la vida dolor falta de fe falta de fe falta de morir operación operación acción y paz desagradura pierna he cannot stop falta de memoria falta de memoria bienvenidos heridas lack of forgiveness heridas heridas soledad desamor desamor ok sí 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 muy bien tenemos todo este dolor en nuestro cuerpo no sé si cuando ustedes vinieron o llegaron estaban conscientes de todo el dolor que tenían en ustedes en el cuerpo cuando llegaron cuando llegaron cuando vinieron antes de que empezáramos esta celebración si yo les hubiera dado un pedazo de papel y un lápiz y les hubiera pedido que escribieran todo el dolor que tengo en uno o dos minutos en uno o dos minutos ustedes hubieran terminado y hubieran pasado vuelta ahora ustedes están sentados frente al Señor y saben que hay mucha mucho dolor y el Señor quiere tocar todo ese dolor y el Señor quiere tocar todo ese dolor y el Señor quiere tocar todo ese dolor cuando el Señor iba caminando cuando el Señor iba caminando había gente que estaba paralizada y el Señor Jesús fue donde ellos y los tocó y dejaron de estar paralizados se pusieron de pie y caminaron ¿Quieren escuchar algunos testimonios de cosas que me han ocurrido? sí fue en Buenos Aires solía ir ahí prácticamente mes por medio en una celebración había 30 o 40 personas y entre ellos había alguien que no creía yo no sabía no tenía idea de él y nosotros seguimos diciendo la oración de él de sanación en algún momento en un momento él cayó y tocó en ese momento el Padre sentió una cierta incomodidad en su pierna derecha entonces le pregunté entonces le pregunté a alguien ¿hay alguien acá que haya venido con una dificultad o con alguna invalidez en su pierna? alguien que no podía caminar correctamente y le pregunté y le pregunté que chequeara la diferencia ahora había un hombre había un hombre que tenía sentado una pierna sobre la otra y él estaba ahí solo a la puerta y era este hombre he puso abajo su pierna y empezó a mover su rodillo y se puso a llorar y él se puso de pie y dijo Padre yo vine acá para molestar no vine acá para hacer sanar yo quería averiguar qué clase de tostela era predicada en este lugar por eso es que él estaba sentado en una actitud como cerrada con su pierna si uno se sienta con la pierna así y la misericordia del Señor lo tocó y quitó el dolor ustedes saben que si ustedes tienen una artritis severa no se puede caminar ese hombre sufría de eso y él se puso de pie y empezó a caminar él salió adelante y dio su testimonio entonces él dijo vine acá para averiguar qué clase de tontería era dedicada acá qué silencio qué silencio que el Señor nos toque y nos salga y el Señor lo perdonó estamos acá algunos de nosotros necesitamos perdón ustedes no saben qué clase de perdón necesitan tengo muchas personas que vienen a confesarse yo sé más o menos los mismos pecados de todos 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 ustedes saben su pecado y ustedes llevan ese pecado ante el Señor en el sacramento de la confesión y son absueltos y son absueltos cuando escuchan la absolución ustedes salen de ese lugar con paz si fueron a la confesión con un corazón pesado apesadumbrado una vez que dejan el confesionario ¿quién es lo que siente? paz tranquilidad y paz tranquilidad y paz ¿alguien más? gozo 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 ¿quién más? felicidad alegría 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 libertad libertad liberación liberación limpieza limpieza es una poderosa expresión es una poderosa expresión cuando estamos en pecado sentimos que estamos que somos feos sentimos que estamos sentimos que somos feos sentimos que no estamos limpios sentimos que no estamos limpios sabemos que necesitamos ser limpiados por la mano de Dios conozco personas que han ido a confesarse al sacramiento de la confesión por muchos años después de muchos años cuando estas personas van al sacramento de la confesión a veces estas personas no pueden parar de llorar muchas veces no pueden hablar pero siempre salen del confesión pero siempre salen del confesión con un corazón lleno de gozo su cara cambia cuando hay mucho pecado nuestra cara luce diferente pero cuando somos perdonados vamos a brillar vamos a brillar por la gloria del Señor y esa es una experiencia muy poderosa cuando estamos en pecado podemos estar tristes no queremos comunicarnos con otras personas no queremos comunicarnos con otras personas cuando estamos en pecado cuando estamos en pecado sin saberlo nos enojamos con cualquier gente cuando nos enojamos con los miembros de nuestra familia sentémonos y preguntémonos y preguntémonos ¿por quién renoclé? y seguramente fue un problema muy pequeño muy menor pero ustedes saben nosotros sabemos que hemos levantado nuestra voz y vos probablemente hemos dicho palabras para que las otras personas no querían escuchar cuando estás enojada ¿susurras? ¿qué haces? un poco enoja y me subo la voz cuando estamos enojados incluso nuestros vecinos saben de lo que estamos enojados porque estamos enojados los vecinos saben de lo que estamos enojados esto es lo que pasa con la gloria nosotros proclamamos a todo el mundo cada error que nos ha dicho que tenemos ¿saben eso? si de modo que toda la familia sabe cuáles son nuestros errores el Señor dijo el Señor dijo lo que han escondido bajo el Señor va a ser proclamado desde los techos de las casas sus pecados van a ser proclamados nuestros pecados nuestros pecados van a ser proclamados a todos ¿no es vergonzoso? si cuando tenemos paz cuando vamos a la iglesia cuando nos sentamos ante el Señor nosotros nos preguntamos por qué hemos hecho tanta quemarlada en nuestra familia ahora cerremos nuestros ojos inclinemos nuestra cabeza y traigamos a nuestra mente algunos de los pecados más pesados más gordos que hemos cometido vamos a acompañarlo con la guitarra gracias 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 Amén. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor. vive jesús el señor santa jesús el señor sana jesús el señor sana jesús el señor sana jesús el señor sana jesús el señor santa 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 jesús y como ¿Cuánto tiempo por vosotros he estado en tu acaso? Una hora. Gracias por no dormirse. ¿Quieren pasar un ratito más? Sí. Ahora vamos a pedirle al Señor por específica sanación de nuestro cuerpo. Al fin de nuestra destapación si sienten que su cuerpo ha sido sanado si el dolor que han traído acá desaparece de su cuerpo anúncienlo en pocas palabras, den testimonio en pocas palabras. ¿Recuerdan? Tuvimos una celebración por Zoom unos meses atrás. De hecho, tenemos una celebración de sanación por Zoom todos los días a las ocho de la noche hora chilena. El sábado es la única excepción. El sábado descanso. Pero cuando se unen a esa celebración Ustedes van a ver cómo el Espíritu del Señor se mueve en su cuerpo y en su alma. Cuando el cuerpo de Jesús te gusta. Cuando el Espíritu Santo del Dios toca su cuerpo. Es una experiencia muy poderosa, muy especial. Ayer, en la celebración una persona vino con dolor en su pierna derecha y en su dorito o en la derecha. Durante esa celebración esta persona dijo yo sentía una fuerza eléctrica pasando a través de él por mi pierna. Una fuerza eléctrica pasando por mi pierna. Entonces yo le pregunté ¿Cuál era el dolor que tú trajiste en la cama? Y esa persona dijo traía dolor en mi rodilla. Y ella empezó a estirarse. La persona no lloró pero estaba a punto de llorar. Y dijo por mucho tiempo estaba tomando remedio. Y ahora siento que es sanado. Y esa persona dijo Y esa persona dijo siento que el Señor ha sacado ese dolor de mi cuerpo. ¡Qué paz! ¿No es cierto? Cuando nuestro dolor se va nosotros lloramos. No lloramos porque el dolor se ha ido. Nosotros lloramos no porque el dolor se ha ido sino porque sentimos que el Señor poderosamente nos toca hasta a menos. Dios nos toca hasta que Dios nos nos da una Nuestro cuerpo nos sale. Mucha gente viene donde mí me pregunta Padre Tomás ¿Puedes sanar? Y yo les digo ¿Qué oro soy el que sale? Yo les digo ¿Es el Señor Dios el que sale? Lo que hago es permitirte ayudarte a abrir tu boca y decirle al Señor hay carしい de que Espíritu y pecado contra ti Señor haber presionado mi loco y misericordia de mi Señor con un milo perdón a mi Señor sana entre sí y pecado contra ti Señor y pecado contra ti Señor y el ministerio del día de mi Señor en mi Señor que perdonad a mi Señor perdón a mi Señor sana mi Señor sana mi Señor si ahora yo le preguntara a alguno de ustedes ¿cuál es el dolor físico que han traído a este lugar? y si sienten alguna diferencia en ese dolor y si han sentido y si sienten alguna diferencia en ese dolor por favor díganme ¿hay alguien que haya venido con dolor en su cuello o en su hombro que haya encontrado alguien que se haya venido? ¿cuál es el nombre? ¿está presión? en el cuello que haya venido, pero el cuello si me acuerdo es que me ha caído el cuello ¿y el cuello? ¿cual es el cuello? ¿cual es el cuello? ¿cual es el cuello? noté que ella estaba moviendo de un lado para el lado de su cabeza Leticia también Leticia estaba intentando averiguar si su dolor la había dejado de su cuello o su hombra Leticia, ¿cuántos años has sufrido? ¿por cuántos años has sufrido? ¿por cuántos años has sufrido? perdón, Patricia se acaba de dar cuenta que su dolor se era me caí hace seis meses, dos veces y tenía como seis meses con mucho tiempo del cuello y los derechos de los hombro que hacía malo y los momentos que hacía malo que era difícil para el emperante y las movimientos que hacía malo que se hacía malo ¿y hacía malo? gracias 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 Gracias. Who gave me the medicine? I don't have the medicine. Who gave me the medicine? Dios. Gracias. I got one more question. No tengo one problem. Patricia Sainz, I will say, God gave me the healing. Patricia, they say, Dios gave me the healing. Y esa es una respuesta perfecta. Por muchos años estuviste tomando medicina, ¿cierto? Por muchos meses estuviste tomando medicina, ¿cierto? Pero ahora siente la diferencia. ¿Alguno de ustedes puede haber sentido? ¿Cómo que se le pararon los pelos de electricidad en su cuerpo? Sentí muchas desigualdades en esta mañana y siento que me pongo en un momento más de dolor este año. Ha estado bastante. Aplausos Y ya, detrás, detrás, cae. Aplausos 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 Toca mi boca, cuantos preciosas hay, toca mi lengua, sana mi lengua, sana mi lengua, so that I will say kind words, de modo que yo diga palabras amables. Cuando conduzcan, si alguien se cruza el camino, no digas eso. En ese momento, tú puedes decir una bendición, una palabra de miedo. Si alguien va rápido, di una oración, que el Señor te proteja, que el Señor te salva. Tócame Señor, toca mis riñones, con tu preciosa sangre, sana mi Señor. Toca mis caderas, sana mi Señor, toca mis rodillas, toca el dolor en mis rodillas, que mi rodillas, limpia mi Señor, sana mi Señor, toca mis pies, sana mi Señor. Amén. Amén. What else would you like to ask the Lord? ¿Qué más quieres pedirle al Señor? Empezamos por la cabeza, y continuamos pidiéndole al Señor que toque cada célula de nuestro cuerpo. Cuando recibe la Santa Comunión, el Señor sana su boca. El Señor sana su garganta. Jesús sana tu pecho. Jesús sana tu estómago. Jesús sana tu intestino. Desde el intestino, la sangre y el cuerpo de Jesús entra en tu sistema sanguíneo. Cuando Jesús entra en tu sangre, esa sangre no se detiene. Nuestra sangre hace que el cuerpo y la sangre de Jesús viaje a través de todo nuestro cuerpo. y toque cada una de nuestras células de nuestro cuerpo. Y con la mano del Señor, todas las células enfermas sanarán. Si hay células muertas en nuestro cuerpo, ellas van a ser reanimadas. Recuerdo de una sanación muy poderosa en Mendoza. Había una persona que estaba inválida. Y cuando yo toqué el pie de esa persona, esa persona empezó a mover el dedo gordo. Y la familia empezó a llorar. Yo les pregunté, ¿por qué lloran? Yo les pregunté, ¿por qué lloran? Y les dije, ¿este miembro de tu familia está siendo sanado? Una de las señoras que estaba ahí me dijo, Padre, Padre, nosotros te trajimos acá, para que tú le pudieras dar la unción de los enfermos. De modo que él pudiera morir en paz. Y Dios decidió otra cosa. Dios revivió su cuerpo. Los milagros suceden en nuestra vida. El primer milagro que yo vi fue en mi mano. Incluso cuando yo daba la comunión, esos dedos se abrían involuntariamente. Había ocasiones en que la hostia se me caía al piso. Porque no tenía control sobre los dedos. Les dije, yo les conté la otra vez que cuando yo traía el cáliz, mi mano se abría. Y todo se me caía al suelo. Y el obispo estaba presente ahí. Y él me vio recogiendo todas las hostias. El obispo vino a ayudarme. Yo pensé que el obispo se había enojado conmigo. Pero él me preguntó, Padre Thomas, ¿qué le pasa? Yo le dije, no sé, mi mano simplemente se abrió. Y él puso su mano sobre mi mano. Y él hizo una poderosa bendición sobre mi mano. Y él me pidió que yo siguiera pidiendo con mi mano. Yo pedía todos los días. Toca mis manos. Sana mis manos. Pero se me había olvidado rezar por eso. Y yo empecé a notar que no había más difusionalidad en mi mano derecha. Fui donde mi director espiritual. Y yo le dije, hay un milagro, sucedió un milagro con mi mano. Yo estaba en ese entonces en Manila Filipinas. Y el otro sacerdote me dijo, Padre Thomas, Jesús lo ha tocado. Y cuando él dijo, Si un milagro ocurre en tu cuerpo, eso también ocurrirá en otra gente también. Y él me pidió que yo empezara a orar. Y yo empecé a orar. Y yo empecé a notar que, a veces cuando la gente venía y yo oraba por ellas, se sanaba. Yo no quería en eso. Mi especialización académica es en comunicación medios de masa. Y otros periodistas escriben. Yo no creía en la sanación. Yo sabía que Jesús sanaba en sus tiempos. Pero yo no sabía que Jesús estaba sanándonos en este tiempo, en nuestra vida. Cuando el Señor sacó el dolor de mi mano derecha, yo tuve, experimenté una gran libertad. Yo no podía estar así de pie por más de veinte minutos. Yo tenía un constante dolor de espalda. Ahora no tengo mucho dolor. Tengo un pequeño, pequeñito dolor, pero puedo estar así con ustedes. Esto es lo que pasa. Esto es un milagro que ocurre en nuestro cuerpo. Dios ha tocado cada uno de ustedes. El Señor los ha tocado a cada uno de ustedes. Cuando vayan a casa, lleven esta paz y esta sanación a sus casas. Si hay alguien enfermo en sus familias, tócalos, tóquenos y légalo. Que el Señor te sana. Y ustedes van a ver lo que ocurre. Ellos van a sanar. Si hay personas que no rezan, que no van a la iglesia, siéntense con ellos. Siéntense con ellos. Digan una oración en silencio, una oración silenciosa. Algunos de los miembros de su familia no les gustaría escuchar. Cuando vayan al Santísimo, cuando vayan al Santísimo, pongan, llenen estas personas y sus caras en su mente, en su interior. Y ponganlo a los pies de la cruz de Jesús. Pócalos frente al Santísimo. Y díganle al Señor, Amado Señor Jesús. Estos son los miembros de nuestra familia. Ellos tienen mucho dolor físico e interior. Tócalos y sana al Señor. Liberalo del mar. Entonces díganle al Señor Jesús. Send your Holy Spirit upon them. Envía tu Santo Espíritu sobre ellos. Cámbialos del mar. Sánalos del mar. Sánalos del mar. Sánalos del mar. It is, with the power of the Holy Spirit, that our body and our soul shall heal. Y es con el poder del Espíritu Santo que nuestro alma y nuestro cuerpo sanará. ¿Quieren irse a la casa o no? No. No. Yo tengo dolor de tendinitis. ¿Laura? un dolor de tendinitis acá que lo tenía soportado que no podía hacer esto aquí ¿qué tenía? tendinitis en el brazo allá por la mano y estoy sentado allá en la ventana y la brisa me hace arder mucho la parte de los tendones y empecé a sentir como calor calor así en los brazos me pego la brisa y ahora sí, nada nada de dolor ¿está bien aquí? sí, sí, ahora cuando después que la señora comentó de que tenía su cosa yo empecé a comer así como también teniendo la fe y suscríbete gracias aplausos 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 a ver a ver a ver a ver uno tiene la fe y tiene la fe ah vuelve ya tiene un minuto a ver yo venía con mucha fe y mucha esperanza nosotros lo seguimos a ustedes desde el youtube hemos visto que que venezuela de hecho va a chocelar con la cadera y mucha gente por allá y mi esposa bueno allá riendo de pena me decía madre y el padre vamos vamos y la otra vez usted vino el año pasado que no pudimos bueno precisar la cita y esta vez me dijo y yo le dije vámonos y ahora nosotros íbamos a ir al mall en la tarde y yo le dije ay ya sabes que este padre es un es un milagro con la tienda que debe de ver usted que está con los padres en el mundial que usted esté aquí ofreciándole tres días de su agenda y le dije sabes que vámonos a la misa y venía con mucha fe pero a ver yo venía como como otra cosa pidiendo otra cosa y se me ocurrió esto por lo menos sé que me tocó porque ahora después reviso las otras cosas gracias 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 por dar hermanos testimonio y ¿cuál es el nombre de su señora? María 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 usted hizo un gran trabajo al traño así es como el Señor trabaja en la familia a través de la esposa a través de las esposas los esposos también van al cielo los maridos también son sanados ahora que tu marido se ha sanado ¿cuál es tú? ¿qué es lo que sientes? una emoción muy grande una felicidad una emoción y este solo es principio porque ella le da los masajes ella no puede parar de hablar cuando el Señor toca nuestro cuerpo el Señor sana nuestro cuerpo recuerdo que en una celebración alguien me preguntó una persona le preguntó Padre ¿puedes ver a las personas ser sanadas? y él dijo no nunca lo he visto no puedo ver cómo son sanados pero he visto a la gente ser sanada y yo les pregunto que levanten la mano ¿cuántos de ustedes han venido vinieron con dolor? baje la mano si alguno de ustedes se siente ¿cuál es el dolor? ¿cuál es el dolor? ¿cuál es el dolor? si alguno de ustedes además de José ha sido sanado en su cuerpo por favor que levante su mano unos pocos alabado sea el Señor un dolor en mi rodilla me da un dolor en mi rodilla tengo ochenta y cinco ocho días me trajo ochenta y seis pero ya están desgastados y caminar me gusta yo creo yo creo que ahora me gusta yo creo que ahora me gusta gracias 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 Lord Jesus la sanación es libertad la sanación es libertad la sanación es libertad en el Señor Jesús cuando somos sanados somos sanados por la santa mano de Dios cuando somos sanados hay una experiencia del cielo en la tierra cuando somos sanados experimentamos la presencia de Dios muchos años atrás cuando mi mano fue sanada mi mano fue sanada y el dolor se fue pero me enferme de nuevo tuve otra enfermedad ¿ustedes saben cuál es esa enfermedad? mi enfermedad es que ahora no puedo parar de hablar de la sanación de mi mano alabado sea el Señor cuando hablo sobre la sanación de mi mano cuando hablo del dolor de mi mano y cuando la gente que está sufriendo dolor encuentran liberación del dolor eso es lo que pasa acá ¿alguien más vino con dolor y siente una diferencia? ¿qué? ¿qué tenía? yo tengo un problema de tiroides en la glándula que está acá en el cuerpo de esta altura yo no siento dolor nunca he sentido dolor pero funciona mal la tiroides como en muchos casos de muchas personas con hipotiroidismo o con hipertiroidismo yo no siento dolor lo que sí puedo decir es que sí sentí un calor aquí como que se me estuvieran quemando sí y doy testimonio de eso gracias a Dios gracias yo tenía venía con diez de dolor de rodilla y un diez en el brazo y usted hizo una oración y hoy día del bien atado y no sintió ningún dolor y no cogió el caminar gracias gracias a Dios ¿cuál es su nombre? Lilian 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 para la gloria de Dios venía apenas venía corriendo con mi marido tengo fibrosis pulmonar tengo osteoporosis de columna y otras cosas estoy parando para la gloria de Dios venía con harto dolor en mis articulaciones y estoy muy bien padre de verdad vamos a ver mis articulaciones y a ti gracias 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 sabemos que el Señor ha tocado cada una de las personas que estamos acá algunos de nosotros sentimos como el Señor nos toca muy poderosamente y nosotros verbalizamos esa sanación que hemos recibido y cuando vayan a casa primero vayan en la paz del Señor alabando al Señor por la misericordia que el Señor nos ha mostrado y luego díganle a nosotros ¿qué es lo que has visto? lo que has visto puede que no hayan sido los milagros que han visto tú puedes decirle a los demás yo tuve la palabra de Dios puedes decirle a los demás la palabra del Señor me tocó ahora siento diferencia en mi dolor físico cuando vine a la celebración estaba muy enojado y cuando salí de la celebración ahora tengo paz interior que vayan en la paz del Señor Padre ¿quiere usted que el Padre vaya imponiendo las manos y gozando por cada uno de los presentes? les voy a pedir que todos se pongan de pie y saquen las sillas ¡Gracias!